Ya lo técnico, la propuesta y el estudio que nos permite poder seguir ampliando la matriz económica, productiva, jurídica y industrial de equipo en Plaza Wintel a partir de la gestión seria, responsable, comprometida, involucrándose de Gustavo Soares. ¿Vamos ahí? Antes vamos a hablar acá, disculpen. Bueno, es un convenio muy importante que es fruto también de lo que venimos llevando adelante en el desarrollo industrial aquí en forma conjunta con Gustavo, que se ha involucrado activamente y que lleva adelante una tarea notable, con seriedad, con responsabilidad, buscando soluciones, buscando generar en la ampliación de la matriz económica mismas posibilidades y oportunidades de desarrollo laboral, generar trabajo, poner en valor los recursos y articular en forma conjunta de la mano tal que Plaza Wintel se incorpore y se inserte en la matriz de desarrollo provincial. Lo hicimos y lo estamos haciendo con el parque industrial y aquí a partir de todo el trabajo que se ha llevado adelante lo vamos a hacer ahora con este parque agroindustrial. Un parque de aproximadamente 627, 629 hectáreas a 8 kilómetros de Plaza Wintel. Se han realizado los estudios respecto de ver la aptitud y factibilidad del clima, de la chacra, del suelo y están costeados también los costos iniciales para empezar a desarrollar este proyecto. Así que vamos a celebrar este convenio que nos permite, por un lado, poner en valor todo lo que se viene realizando y trabajando en este estudio de alternativas productivas de la chacra agrícola de Plaza Wintel. Es un estudio con rigor científico y técnico del ambiente 1, del ambiente 2, que permite zonificar y dar la aptitud para el desarrollo productivo a sus distintas zonas. Esto es importante destacar. Aquí hay individualizados, en principio, tres ambientes. El ambiente 1, el ambiente 2A y el ambiente 2B. Principalmente el ambiente 1, que es el Petrogray SIDE típico, tiene como destino, es una profundidad efectiva dependiente textura que va a permitir usos agrícolas, cultivos de raíces cortas, esto es hortícola, vid, con alta tecnología, riego, infraestructural y escaso o nulo movimiento de suelos. Estamos hablando de los 627, 629 hectáreas. Esta primera zona de ambiente 1, comprende 429 hectáreas. Y también uso no agrícola, es decir que tiene un uso agrícola y un uso no agrícola para lo vinculado a la cría de animales porcinos, bovinos, aves, bajo sistemas intensivos. Esta es la primera zona. Luego en la segunda zona, el ambiente 2A, en el cual con un territorio, una superficie integrada y determinada aquí de 100 hectáreas, de las cuales, de estas 100 son utilizables 80. En el ambiente 1, de las 429 son utilizables 370. Este segundo zona, ambiente 2A, es de profundidad efectiva y dependiente de textura, presenta mayor profundidad efectiva, hasta un rango entre 0,8 y 1 metro, lo que permite ampliar la gama de cultivos con mejores condiciones para su desarrollo. Igualmente deben ser cultivos de raíces cortas, vides, hortícolas, y usos no agrícolas, cría de animales, porcinos, bovinos, aves, bajo sistemas intensivos. Y por último, el ambiente 2B, de 100 hectáreas, las cuales son utilizables 80, con una profundidad efectiva, texturas, fresas, pendientes. Al tener mayor profundidad que las anteriores 2 zonas, puede posibilitar el cultivo de especies con mayor desarrollo radicular. Podemos ampliar el panorama hacia algunos cultivos forrajeros, hortícolas y frutícolas. Usos no agrícolas, cría de animales, porcinos, bovinos, aves, bajo sistemas intensivos. Algunos de los productos desarrollables tenemos que producir es el ajo con zumo colorado, el ajo semilla, la lechuga de inverno a campo, la lechuga de inverno a cubierta, el tomate a cubierta, la frutilla de amara a campo, instalación de invernadores también por hectárea. La subdivisión y el parcelamiento, también, a ver, la facilidad para el cultivo de especies agrícolas de raíces cortas y alta rentabilidad en sistemas de alta tecnología con riesgo presurizado y altos niveles de inversión. Especies hortícolas extensivas e intensivas, a campo intensiva bajo tecnologías específicas y en verdadero en todas sus variantes el uso del suelo o sustratos. La vitivinicultura, provisión de bien para minimificar las frutas finas en sistemas de alta tecnología, las forrajeras, gramíneas, en general bajo sistema de riego por goteo subterráneo, cultivos industriales o de otros usos aromáticos y florales. La factibilidad económica del desarrollo de cada cultivo dependerá del proyecto financiamiento de interés social en el mismo. Proyectos ganaderos. Proyectos ganaderos. Proyectos ganaderos. Proyectos ganaderos. Proyectos ganaderos. Gracias por ver el video.